¿Qué pasa con el Partido Popular? En las mismas circunstancias, produciendo perjuicios y problemas de higiene, de seguridad y de vigilancia para los vecinos y vecinas de la zona. Como digo, el Partido Popular lleva prácticamente dos semanas haciendo autobombos de ese primer año de gobierno y nosotros también queremos, cómo no, valorar ese primer año de gobierno. Y para ello, aunque no vamos a tener la facilidad de una entrevista personalizada como el equipo de gobierno, además de la rueda de prensa, pues lo haremos en este espacio. Y, sinceramente, tampoco creo que nos haga mucho más falta para valorar este primer año de gobierno, ya que de una manera simple y una manera llana, pues yo lo voy a describir con una copla que me canturreaba mi abuelo y que decía no te extiendas verdolaga y recógete un poquito, que la huerta no es tan grande ni el hortelano está rico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tampoco hay verdaderamente tantos motivos para presumir de este primer año de gobierno, ya que yo no recuerdo ningún equipo de gobierno municipal que en el primer año tuviera tantos frentes abiertos como lo tiene este equipo de gobierno del Partido Popular. Frente abierto con las canteras, frente abierto con la gasolinera de Sierra Chica, con los vecinos de Sierra Chica, frente abierto con la policía local, tantos frentes abiertos, pues por esa mayoría absoluta, por esa arrogancia de no escuchar y de no acercarse a los problemas de los vecinos y vecinas de Coim. Dice el Partido Popular que ya lleva cumplido el 40% de su programa electoral. A mí me gustaría saber de qué programa electoral habla, ya que el Partido Popular lleva nueve años en el gobierno y aquí tengo uno de esos programas electorales, en concreto el programa electoral de 2015, que es semejantemente igual al de 2011 o 2019. ¿Por qué? Porque cada vez que llegan unas elecciones, el Partido Popular presenta los mismos proyectos, proyectos que después duermen durante cuatro años. Y a mero de ejemplo, aquí tenemos este programa electoral de 2015, no he sacado el 2011, para que no puedan hablar de la asonada deuda, de ese gran argumento del Partido Popular, el único argumento del Partido Popular, en 2015 llevaban cuatro años de gobierno y conocían perfectamente la situación económica y financiera del municipio de Coim. También lo conocían con anterioridad, porque como bien hemos dicho una y otra vez, el Partido Popular también formó gobierno con el Partido Socialista y por tanto conocía perfectamente la situación de este ayuntamiento. Pero en 2015 llevaban cuatro años de gobierno y en 2015 prometieron a los vecinos y vecinas de Coim, entre otras cosas, aquí lo pueden observar, también lo hicieron, como digo, en 2011 y lo siguen prometiendo, un macrocomplejo deportivo en Los Montesillos, un parque lineal de 52.000 metros, un campo de tiro y recorrido de caza, un parque para perros, un recinto polivalente y permanente para eventos, la construcción de una pista de motocross y enduro, la creación de un albergue juvenil en la ciudad del cine o la escuela de hostelería en El Palomar, además de bonificaciones al 100% y otras muchas medidas que pasan los años y se siguen sin cumplir. Por tanto, nosotros lo que queremos pedir al equipo de gobierno es que más que vender, se dedique a hacer. Y para ello, pues este lugar es uno de los lugares más propicios para hacer esta reivindicación. Aquí hay una noticia en Canal Coim en junio de 2019, hace exactamente un año, en la que el alcalde de Coim decía que por fin una zona verde en este lugar iba a ser realidad, que de manera inminente se iban a instalar los vallados de seguridad, los merenderos, el mobiliario necesario para crear en esta zona una zona verde, ese parque fluvial y también incluso se iba a adaptar una zona de baño. Pues bien, aquí estamos un año después y la situación de este parque, de esta zona del municipio, sigue siendo lamentable. Ya no se acuerda el equipo de gobierno de la multitud de firmas que los vecinos han tenido que recoger para pedir el arreglo de este parque, de la multitud de ocasiones que han tenido que poner quejas, pues por lo que decimos, por la falta de higiene, de seguridad y de limpieza que tiene este lugar. Por tanto, vamos a llevar al Pleno Municipal en esta próxima semana una moción para pedir que una vez por todas se dejen de milongas y se pongan a trabajar y solucionen los verdaderos problemas del municipio de Coim que año tras año siguen siendo los mismos.